Estamos arreglados, todos mis comis andan activados Y los paquetes van pa'l otro lado Una pistola y diamantes que brillan Me gustan esas cosas sencillas Los chicos andan toda la cuadrilla Después de guerra como Pancho Villa Hey, y así suena el filo de la navaja viejo Puro tipo Sierra Bros Y así nomás pa' que sepan Puro Jessy Castilla Y su compa Angel Gerayer MADE BY BRUNO ETHICS De la cama, qué es lo que pasó Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimar mis chocados Desde ese mismo paledón Quiero ver ese veneno que me envenené Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Jamás importó No Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Jamás importó No No Dije que me iba a lastimarte Lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar Que ese larga yo veré Me cansé de escribir tu nombre Loja de un papel No queremos pero no hacemos mal No queremos pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me llere Cuando la llamo Y no ponte esa No simplemente No 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy marihuana y a su ya no importa! Siempre conmigo yo cargo mi corta A mis espaldas hay gente que cuida Por ser vulnol entre la maldita Todo el negocio está bien controlado Varios compas y socios a mi lado Y si los tengo es porque he batallado Sin ser lucidos cuando ando de le Pado La familia y la clica bien pendientes Si salgo me acompañan como 20 Atirante siempre ando con mi gente Y sigue un problema los copos de frente, este morrillo bien acelerado, arremangado loco bien hundeado, primero empezamos con los mandados, ahora miren todo lo que he logrado, nafeo con carro placo sobrindado porque el gobierno estamos arreglados, todos mis comis andan activados y los paquetes van para el otro lado, una pistola y diamantes que brillan, no me gustan esas cosas sencillas, bélicos andan toda la cuadrilla, en tiempos de guerra como Pancho Villa, hey, y así suena con el filo de una navaja viejo, puro tipo Sierra Bros, y así nomas pa' que sepan, puro Jesse Castillo, y su compa Angel Yerayer, toda la vida siempre me he rifado, con las morritas bien enamorado, con un gallito ando bien relajado, y con una bolsa me he bien bejalado, plazo en la roca, bolsa a lo buitón, gucilla el man y maneja el viejón, corridos suenan con el acordeón, dando la vuelta en el rubicón. Soy marihuana y eso ya no importa, siempre conmigo yo cargo mi corta, a mis espaldas hay gente que cuida, pongo el bulmol entre la maleja. Todo el negocio está bien controlado, varios compas y socios a mi lado, y si lo tengo es porque he batallado, se hace lucidos, mando delejado. La familia y la clica bien pendientes, si salgo me acompaña como veinte, a tirante siempre ando con mi gente, y si hay un problema los cubo de frente. Este morrillo bien acelerado, arremangado loco bien hundeado, primero empezamos con los mandados, ahora miren todo lo que he logrado. Y así suena el filo de la navaja viejo, puro tipo Sierra Bros. Y así nomás pa' que sepan. Y su compa, Ángel Yerayer. Toda la vida siempre me he rifado, con las morritas bien enamorado, con un gallito ando bien relajado, y con una bolsa me he bien benjalado. Lazo en la roja, bolsa a lo buitón, gucilla el mani, maneja el viejón, corridos suenan con el acordeón, dando la vuelta en el rubicón. Soy marihuana y eso ya no importa, siempre conmigo yo cargo mi corta. A mis espaldas hay gente que cuida, por si algún no le entra la malilla. Todo el negocio está bien controlado, sufriendo, llorando de pena, ando de levado. La familia y la clica bien pendiente, si salgo me acompañan como veinte, al tirante siempre ando con mi gente, y si hay un problema los cubo de frente. Este morrillo bien acelerado, empezamos con los mandados, ahora miren todo lo que he logrado. Y así suena el filo de la navaja viejo, puro tipo Sierra Bros. Y así nomás pa' que sepan, puro Jessy Castillo y su compa Ángel Gerayer. Toda la vida siempre me he rifado, con las morritas bien enamorado, con un gallito ando bien relajado, y con una bolsa me he bien bejalado. Lazo en la roja, bolsa a lo buitón, gucilla el mani, maneja el viejón, corridos suenan con el acordeón, dando la vuelta en el rubicón. ¡Gracias!